Esa es ancha y el uso del robo, robo, en el bordo, totalmente son sus vacinas. Son cosas diferentes, ¿verdad?, que tenemos aquí. Y además tienen unas rayitas, que son un tipo de color que las leyes. Tiene por acá, por favor. Bueno, este se ve que acá no tiene mucha diferencia remarcada, pero como podemos ver, aquí hace un uso de colores, de dibujos, algo diferente de las criotas. Era como más simple, más sencilla. Esta ya tiene un uso de adornito, de lucho, ¿ok? Esas son de los vientos de Cristo a los vientos después de Cristo. Si, por favor, se dan la vuelta y nos ponen al otro lado. Podemos ver, estas cerámicas son de tendencia religiosa, ¿ok? Por allá, tenemos, o sea, esto era más que todo con objetivos religiosos. Y ahora lo bajamos con imágenes en honor a sacoar, a solo, a algunas profilidades que provocan, que hacen referentes, o muestras de los genitales. No, vamos a tratar, ya me ha acabado, un poquito más, eh, no, más, más determinados. A ver, paso, 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 no. Esto, es grande, también se ve que haya desventado para siempre. Todo esto es necesario y se le va a ayudar a vivir. Bueno, como observamos en esta pasilla, en los antepasados, cuando una persona de su familia, o sea, sí, muy especial, ellos depositaban los restos en esa luna. Pero habían diez formas. Era como, digamos, ahora en nuestro tiempo, el atabú. Sí, ya. Habían aproximadamente como diez técnicas para darle olor. Ellos les daban eso como hondar los restos de su lado, de sus familiares, de quien fallecía. Correcto. Pero nada más les vamos a enseñar tres formas de las como ellos utilizaban estas artes. La primera era por cremación, que quemaban los restos, y después la ceniza venían agarrados y las depositaban. La segunda era portándole sus partes, todos los costos, brazos, troncos, todo. Y sentían. Al entiar, los brazos quedaban uno señalando hacia el agua, al agua y hacia el suelo. Y la tercera era que lo envolvían con hoja de carne de azúcar y los explotaban. Pero después, sí, los explotaban en la tierra y después de cinco años venían y sacaban el cuerpo, con los restos, perdón, del cuerpo que era, y se ponían en la olla, se colocaban en la olla. También podemos ver esas uñas que están ahí, que era donde ellos ponían comida y bebida para ellos. Y estas son los tipos de armas que ellos utilizaban. Todas las técnicas de... Les preguntas al final. Todas las técnicas de sepultura, podríamos decir, iban acompañadas siempre con una pequeña cantidad de alimentos, porque ellos creían en la segunda vida. O sea, ellos creían en la vida después de la muerte. Y les daban, dejaban esas comidas como para recobrar fuerza, porque ellos creían que después de su muerte, iban a seguir adorando a los dioses, a sus dioses, en la segunda vida. ¿Correcto? Bueno.